Y ahora como cojones subimos ahí arriba, y dad los objetos suspendidos. No giran mucho eh, pero bueno. A ver si consigo joder. Necesito tomar por culo la mierda de plataforma esa. Hacemos una bien larga y ya podemos colocar la caja. Y ahora, ahora me miedo. No se puede disparar a la vez que saltas. No se puede disparar a la caja. No se puede disparar a la caja. Que estar siempre en una buena posición porque no podemos mover cajas y saltar a la vez. Osea, mover cajas y movernos nosotros. No se puede disparar a la caja. 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 Igual por aquí hay otro. No, salió. No se ha tocado solo. Vale. ¿Y ahora qué? No. Bueno, esa nos ha dado esa merecida eh. Esa sí. Esa sí. Al puto suelo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya hay que volver a revivirla? Joder. Ese es un poco coñazo, tío. A ver si podemos ir por arriba. Si pudiera saltar ahí. Ahí arriba. Por un pelo macho. Ok. Y debemos de poder saltar encima. Joder. ¡Joder, chico! Al menos mira, guiales Algo es algo Ya que está repitiendo El puto escenario De los cojones Ahí arriba Y ahora Tengo que quitar la caja Tengo que quitar la caja ¡Buf! Pues he pasado He pasado de milagro Madre mía He atravesado ahí La bola de hierro Y lo que hiciera falta Leclar que hace 70€ Tengo que quitar esto Hubo que no Windows Me agarra Yen Bueno, es que gira esto Es que ni va Ni va, pero bueno El caso es que... ¿Y ahora? Ahora necesito una caja No llego, eh Es que no llego Vamos ¡Vamos! Vamos ¡Vamos! La historia no pinta mal Vamos a ver